¡Vamos! 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 Pues nos encontramos en la marcha del primero de mayo aquí en el Puerto de Progreso, transmitiendo en vivo y en directo. Participan también el día de hoy los mototaxistas unidos de Chelem, transportistas, taxistas, empleados municipales. Y el contingente más numeroso son los taxistas de progreso. Esta es la marcha de la CTM, Confederación de Trabajadores de México. Esta marcha fue encabezada por líderes de los sindicatos que participan y el presidente municipal, Julián Zacarías Curi, que acompañó a esta agrupación. Ahorita, pues, todos se van a reunir aquí en el centro del parque principal, donde, como de costumbre, van a ofrecer sus discursos, sus demandas laborales ante autoridades e invitados. Curiosamente, en el recorrido también participó el jefe de la policía, Emilio Camal Gutiérrez, cosa igual poco común. Estas marchas, pues, son... Estas marchas, pues, son... Delicado de la CTM, en Progreso, y sus comisaditas. Buenos días, compañeros y compañeras, trabajadores. Por cuestiones de trabajo, el alcalde, aquí presente, va a dar unas palabras y, posteriormente, se pasa a retirar. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¡Bien! Que bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y permitirme estar el día de hoy con ustedes. Entonces, realmente, les agradezco mucho la labor que desempeñan cada quien en sus puestos de trabajo. Hay mucho por hacer y quiero que sepan que en el gobierno del licenciado Mauricio Vila y en la administración de Julián Zacarías, lo único que queremos ver es a un Yucatán próspero y a un progreso que avance. Todos los días estamos trabajando muy fuerte y quiero que sepan que para todo eso cuentan con nosotros. Desgraciadamente, hay muchas situaciones, muchas veces que tenemos que organizar, pero la organización es parte de mejorar y querer hacer las cosas bien. Quiero decirles una vez más que cuentan conmigo al 100%. Necesito gente comprometida, honrada, gente que quiera progreso y gente que quiera ver un avance importante. Muchas felicidades y gracias a todos. Muchas gracias. Perdón, no me despedí. Voy a acompañar a sus compañeros de la CROC un momentito y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Y continuamos con esto, compañeros y compañeras. No sé si el compañero Ávila tenga unas palabras. Vamos a continuar con nuestra ceremonia con el compañero Javier Carvajal, que usted dé unas palabras para todos nosotros. Buenos días, compañeros. Dos huelgas, dos huelgas históricas de extraordinaria importancia marcaron el origen del movimiento obrero en México. En 1906, en 1906, en el estado de Sonora, trabajadores de las minas de Cananea hicieron estallar su huelga. Y en enero de 1907, en la región de Orizaba Veracruz, fabricantes, testiles, obreros de Río Blanco estallaron también en huelga. Estas dos huelgas, compañeros, movimientos obreros, han marcado el inicio de la lucha obrera en el país. Después de un siglo, compañeros, vemos que no existe algún cambio radical en estos movimientos. Seguimos siendo marginados en los salarios, seguimos viendo trabajadores explotados en tiempo, trabajando más de ocho horas en el ramo de un servidor, en el transporte público de pasajeros. Somos ahora sometidos a la prostitución del transporte en el estado y en el país. A la liberación de plataformas que no llevan ninguna regulación por nuestras autoridades, federales, estatales y municipales. Estamos siendo atropellados en nuestros derechos, pero estamos en lucha. Y espero que todos tengamos la fuerza para exigirle a nuestros dirigentes que no solo ocupen puestos políticos, que no solo les sirva la dirigencia de nuestros sindicatos para ocupar puestos políticos en el ayuntamiento, en el estado o en cualquier lado. Es una pena que dirigentes de la CTM, de la CROC, del ULTRAC, sean diputados, senadores y a los trabajadores nosotros sigamos apoyándolos de esa manera. Creo que es tiempo, señores, de exigirle a cada uno de sus dirigentes que luche por todos nosotros, que luche por cada sindicato. Ya basta de soportar y darles apoyo a la gente solo para que se enriquezcan. Buenos días. Compañeros y compañeras, aquí estamos fieles a la tradición de salir a las calles y venir como cada año a honrar a mujeres y hombres que libraron luchas diarias y perdieron su vida en la conquista de los derechos sindicales. En México y en Yucatán y en nuestra patria, en nuestra tierra, también se dieron batallas en las que la sangre de los obreros abonó la conciencia social y forzó a reconocimiento de los derechos de los trabajadores. El constituyente de 1917 nos concedió el derecho de asociación y de sindicalizarnos. Por eso hoy, los trabajadores reclamamos a empleadores y gobiernos alianzas para mejorar las condiciones de vida de las familias de los hombres y mujeres que generan en las fábricas y en las empresas la riqueza social que se produce con nuestro esfuerzo. Reclamamos un servicio más eficiente de las instituciones de salud, vivienda, educación, capacitación pública. No creemos que el Estado advierte nuestra fuerza, nuestra capacidad, lo que somos y lo que representamos. Estamos comprometidos con México y con nuestras familias, con las empresas en las que elaboramos y queremos ser más productivos y hacerlas más competitivas para reclamar una justicia con mejor salarios y prestaciones justas. No queremos la corrupción en el gobierno ni complicidad en las empresas. Compañeros, unidos todos con la fuerza, hagamos realidad la construcción de una mejor sociedad para que aquí en adelante todos disfrutemos de una vida digna y tengamos un mejor trabajo. Ese es el mensaje, compañeros. Y como dije el año pasado, nosotros somos esa pieza importante en el mecanismo de este puerto. Pero lamentablemente casi nunca se nos toma en cuenta. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la CTS! ¡Viva! ¡Viva! Continuamos compañeros. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! Compañeros, continuamos con la lucha, compañeros, no nos vamos a dar un paso atrás, siempre vamos a dar un paso adelante, vamos a continuar con la lucha. ¿Cortaron la luz? Ya estuvo, se acabó, aquí vemos el... Y continuamos compañeros, aquí al compañero Javier Carvajal, secretario general de los taxistas, tenemos también a... Alejandro Ibarra, sí, claro que sí, el compañero. Sergio Torres, de la sección 23. Y nuestro compañero José Ávila, que van a dar unas palabras. Buenos días compañeros, como pueden ver, pues solo se habla de historia de historia. Nuestros derechos laborales y nuestros derechos de trabajo no se hablan aquí. Esto se habla en los tribunales. Eso es todo, se puede decir. Gracias. Un saludo, un saludo para que manifiesten los compañeros de Pemex. Vamos a saludar entonces el aplauso fuerte para a quienes presiden esta marcha. Muchas gracias también al licenciado José Arcángel Ávila, secretario general del Sindicato de Empleados del Ayuntamiento. ¡El aplauso! Saludamos con gusto también al señor Sergio Torres, delegado departamental de sección 23 de Progreso. Saludamos la presencia del señor Alejandro Ibarra, delegado de la sección 52-40 de Pemex. Muchas gracias al señor Javier Enrique Carajal García, secretario general del Frente Único de Choferes, Camineros y Similares de este municipio. Y al señor Carlos Martín Rubio Cruz, delegado de la CTM Progreso y sus comisarías. Fuerte un aplauso para todos ustedes por su grata presencia esta mañana en este parque de la independencia para la conmemoración del Día del Trabajo, desde luego en nuestra ciudad y puerto de Progreso. Un aplauso fuerte para ustedes. Un aplauso fuerte para los micrófonos. Carlos Martín para la despedida de este mes. Ya con esto compañeros, ya cerramos este MIGTI, verdad, como cada año. Y esperemos que el próximo año continuemos con este mismo ánimo. Pasen buenos días, que vayan bien. Gracias. Gracias.